Te veo muy agotado güey la neta No te veo Ponte unos pinches focazos allá güey Unos bombazos Este güey no? Pégate unos bombazos que menos Salud por toda la raza de YouTube Salud por toda la raza de YouTube Y dile que te ponga en los primer lugares a la verga güey Porque la neta no te... no he mirado que te deje a tomar tú en el... Ayer güey Ayer güey está en Perón Ayer güey Ayer güey Mira Mira Y esa pendejada que te pones de paquete la pones güey Yo la pongo con el de más guapo Ayer le pongo con el de más guapo El mago ya tiene la alfa del mago A ver dime que por qué se lleva el margarito aquí cuando... Cuando el pájaro está aquí a las tardes ¿Por qué? Ayer le gusta Porque le gusta como que ayer le gusta la alfa ¿A quién le gusta el mago? Pero ¿quién está picando aquí? Dime ¿quién está picando aquí? Yo la pongo con el pájaro Te estoy mirando pájaro güey ¡Pájaro! Está en la canina güey Dice que el margarito... Te está acotando ¿Quién puede ser? Le puse todo en parado Dice... Dice... ¡Pájaro! Te pasa en el que perdió ¿Ves para yo no pistea? Guayza El margarito tiene... Ya le encontré la alfa en el mialtío güey ¿Cuál es la pala? El bote que toma palo... Este va a tomar dos botes ¿Quién? ¿Este vato? Este vato que está aquí... Este... Margarito Margarito tenía un borracho güey Está pisteando pinche borracho cabrón Bajen tú... A ver... Ponte la vía... Ponte la vía... Ahí está el espejo... Dile... Pejito, pejito... ¿Quién es el margarito? Sí pues... Sí pues... Cántalo... Cántalo pues... El día martes... No te canses de martes... Por ahí... El rey mago de mañana... ¿Mañana? De la cabra... Venga... El rey mago de mañana en el año... ¿Tiene hasta el 6 de enero? ¿Qué pasa? Que los reyes mago... No hay nada de mañana en el año... Porque... Todo es muy bien... Ah pues... Para mi... Mi torno... Todo lo avisa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estamos... Saludos a la gente de YouTube... Y acá... YouTube... Saludos para quién? ¿Para pájaro? Para... Saludos para Margarito... Margarito... Dale 10 pesos... ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya estamos con el rato? ¡Ya estamos con el rato!